pasión de nuestro señor jesucristo según san lucas el consejo de los ancianos del pueblo junto con los sumos sacerdotes y los escribas llevaron a jesús ante pilato y comenzaron a acusarlo diciendo hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey mesías pilato lo interrogó diciendo eres tú el rey de los judíos tú lo dices le respondió jesús pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud no encuentro en este hombre ningún motivo de condena pero ellos insistían subleva al pueblo con su enseñanza en toda la judea comenzó en galilea y ha llegado hasta aquí pilato convocó a los sumos sacerdotes a los jefes y al pueblo y les dijo ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan como ven este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte después de darle un escarmiento lo dejaré en libertad pero la multitud comenzó a gritar que muera este hombre suéltanos a barrabás a barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a jesús pero ellos seguían gritando crucifícalo crucifícalo por tercera vez les dijo qué mal ha hecho este hombre no encuentro en él nada que merezca la muerte después de darle un escarmiento lo dejaré en libertad pero ellos insistían a gritos reclamando que fuera crucificado y el griterío se hacía cada vez más violento al fin pilato resolvió acceder al pedido del pueblo dejó en libertad al que ellos pedían al que había sido encarcelado por sedición y homicidio y a jesús lo entregó al arbitrio de ellos cuando llegaron al lugar llamado del cráneo lo crucificaron junto con los malhechores uno a su derecha y el otro a su izquierda jesús decía padre perdónales porque no saben lo que hacen después se repartieron sus vestiduras sorteándolas entre ellos el pueblo permanecía allí y miraba sus jefes burlándose decían ha salvado a otros que se salve a sí mismo si es el mesías de dios el elegido también los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre le decían si eres el rey de los judíos sálvate a ti mismo uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo no eres tú el mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro lo increpaba diciéndole no tienes temor de dios tú que sufres la misma pena que él nosotros la sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas pero él no ha hecho nada malo y decía jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino él le respondió yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso era alrededor del mediodía el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde el velo del templo se rasgó por el medio jesús con un grito exclamó padre en tus manos encomiendo mi espíritu y diciendo esto expiró cuando el centurión vio lo que había pasado alabó a dios exclamando realmente este hombre era el hijo de dios y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo al ver lo sucedido regresaba golpeándose el pecho todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde galilea permanecían a distancia contemplando lo sucedido palabra del señor todos de alguna manera traemos en nuestro interior un barrabás o un cristo porque ya decía san francisco de sales que desde que nacemos somos cada uno de nosotros o un criminal en potencia o un santo y en esta celebración de hoy de alguna manera nos toca otra vez decidir me habéis traído a este hombre a quien ustedes dicen que verdaderamente hay que crucificar y pilato hablando así pregunta al mismo cristo eres tú el rey de los judíos y la respuesta de jesús es bien clara tú lo has dicho sin embargo pilato no se siente con la fuerza de decidir y toma otra vez su inquietud y la transforma en pregunta a quien quieren que les deje a ustedes en libertad a barrabás o a jesús cada uno de nosotros de alguna manera se vuelve entre ser barrabás y ser jesús y hoy también nos toca decidir por quién te decides a quién quiere soltar a barrabás o a jesús en nuestro interior siempre hay como un pequeño barrabás como un pequeño barrabás que todos los días está ahí acechándonos y que quiere que nosotros hagamos las cosas como el criminal que vayamos al margen de dios y también está en nuestro interior la fuerza también de cristo que quiere que nuestra vida se convierta en realidad lo que dios quiere de nosotros sin embargo preguntando a quién quieres que le suelte como pilato queriendo sentirse libre que él no es el que está decidiendo se lava las manos algo que también nosotros podíamos hacer ese no es mi problema yo no soy ni por la decisión por barrabás ni tampoco por cristo ese no es mi problema si decides no decidirte ya estás decidiendo que esa es la problemática que muchas veces vivimos a no yo no tengo la culpa yo no estoy en este en este cuento entonces no decido ya estás decidiendo estás decidiendo por qué pues probablemente por lo mismo que decidieron pilato y todos los que seguimos decidiendo lavarse las manos por no comprometernos debiendo tomar el compromiso por eso hoy que es la puerta de la semana santa de alguna manera tenemos que recordar que es semana santa por tanto que hay que vivirla como es como semana santa y que todos estos días deben ser vividos como santamente debemos vivirlos que no significa estar aquí metidos en la iglesia pero significa decidirnos por cristo en nuestra vida pero el evangelio lo salto muy rápido primero porque es muy largo y segundo porque no quiero que esta ceremonia se alargue ya más de lo que es pero vuelve a hacer jesús de alguna manera en nuestra vida una piedra de escándalo y para todos y aquí podemos estar también nosotros porque dice aquí el evangelio que lo crucificaron y que todos un montón de gente pasaba por ahí habla de la multitud ustedes pueden considerarse como parte de esa multitud si quieren adoptar ese puesto y todos los que pasaban por ahí dicen salvate a ti mismo no pues que eres tú el hijo de dios baja de la cruz todos como que a veces también para creer le pedimos a dios prueba y le pedimos que dios demuestre ser dios y queremos que dios demuestre ser dios bajando de la cruz y nos equivocamos que dios no es orgulloso ni presumido como somos nosotros nosotros y ahí está mira yo te voy a demostrar ahora que sigo siendo el rey en la vida espiritual no vale el ser macho vamos a decirlo así el machismo en la vida espiritual no debiera existir y cuando tú quieres ser machista en la vida espiritual estás fracasado ya antes de tiempo por eso cuando le dicen toda la chusma baja de la cruz si es que eres tú el hijo de dios pero no sólo la chusma le gritó aquí hace una descripción el evangelio y nos pone a todos si tú no te crees de la chusma espérate espérate que ahora viene otra cosa porque después dice también que los ladrones también decían lo mismo sálvate tú a ti mismo salvaste a otros pero ellos estaban pensando sálvate y sálvanos también si te salvas tú no te salvas casi casi como que no nos interesa pero sálvanos a nosotros a veces también recurrimos hacia dios y lo ofendemos nos interesa que nos salves demuestra tú que puedes salvarnos y entonces vamos a creer que eres dios esos serán los ladrones tú te quieres poner del lado de los ladrones verá que no no te sientes ladrón no robas a nadie bueno no sigamos no sigamos porque entonces vamos a terminar mal pero el evangelio sigue diciendo y dice que los sacerdotes los escribas y los ancianos también o sea los viejitos y aquí también hay viejitos si se creen muy libres también hay viejitos pero también dice aquí que eran los escribas los estudiosos también aquí hay estudiosos de carrera y también dice que los fariseos pues puede ser que pues también usted también padrecito si también yo todos podemos entrar y dicen que ellos estos los ancianos le decían a jesús si eres el rey de israel que todos te dicen que tú eres el rey de israel o sea ya va el reto pero pero viene como así provocándole el amor propio si es que lo tiene jesús o el orgullo dice si eres el rey de israel que baje de la cruz no pues que es rey y que tiene muchos que le sirven y entonces vamos a creer en él y luego le sueltan algo que es veneno para los que se dejan envenenar jesús no se dejó envenenar pero dijo ha puesto su confianza en dios no pues que que dios y mucho dios ha puesto su confianza en dios que dios lo salve si es verdad que lo ama ahí le tocaron el corazón si es verdad que dios te ama como dices que te ama y nos has contado que dios es amor que te salve estas frases son muy duras de oír pero no sólo son tan duras de oír sino que las decimos nosotros que es todavía más duro las decimos y muchas veces y se las decimos a dios se las volvemos a repetir a dios o a veces se las repetimos al santito un poquito para no meternos con dios nos metemos con el santito no puedes que es muy juditas y que dices que curas mucho ya verás cómo te voy a meter en el balde de agua y hasta que no me hagas el favor ahí te mantendré bien remojadito esa es la misma actitud exactamente todo porque todo por no aceptar en la vida lo que dios quiere darnos queremos que la vida nuestra sea a nuestro antojo y medida y cuando no es le decimos a dios no me quieres si tú fueras dios esto no permitirías en mi vida se lo dicen a jesús y yo en este momento voy a decir saliendo de mi propio corazón lo que muchas veces me sale yo voy a decirle a jesús y quisiera que todos le dijéramos igual jesús gracias y gracias de corazón porque no te bajaste de la cruz porque tuviste el valor de ser tan humilde y sencillo de no andar queriendo presumir que sabías hacer milagros para ti mismo gracias porque no te bajaste y no quiero que te bajes el único día que quiero que te bajes de la cruz es el día en que me muera para que me abraces del todo y me recibas esta oración que me sale del corazón que quisiera decirles a ustedes hagámosla siempre gracias jesús porque no te has bajado de la cruz y sigues desde la cruz gritando perdónalos porque no saben lo que hacen y entonces entonces si seguimos creyendo que la cruz tiene su valor en nuestra vida como lo tuvo en la vida de jesús que eso es lo que vino a enseñarnos la cruz es lo más hermoso aunque reniegues de ella es lo que te hace feliz déjense de cuentos de padres de sufrir ese es el cuento histórico que repiten todos desde los fariseos de entonces que reunían de la cruz hasta hoy que tú quisieras reunir de tu propia cruz y es tu felicidad es tu felicidad esto no me canso de decirlo cuando alguien me llama y dice ay padre señora no tiene razón de estar hablando así la vida de un cristiano auténtico nunca es para estar llorando aunque derrame no lágrimas las lágrimas tienen que ser lágrimas que se conviertan en gozo es lo que yo puedo vivir mis propias lágrimas son mi propio gozo pero para eso hay que tener un corazón y para eso hay que aprender a amar como cristo nos amó desde la cruz para poder terminar como él esto sí que es maravilloso el oficial el oficial tuvo que darnos el ejemplo es decir el que no era judío el que no era apóstol el que era simplemente un romano que probablemente no vivía ninguna religión romano ateo poco creyente soldado además dedicado a ejecutar órdenes el oficial y dice aquí el evangelio y los que estaban con él custodiando a jesús al ver todo y las cosas que ocurrían dijeron verdaderamente este era hijo de dios él tuvo que decir lo que nosotros a veces no decimos él tuvo que decir viéndolo como en la cruz estaba hablando y sufriendo este es el hijo de dios verdaderamente si un oficial es capaz de decir eso porque yo no porque yo no digo en mi propio dolor verdaderamente dios aquí está presente por eso creo yo que es importante descubrir en la puerta de la semana santa que el dolor es necesario en la vida es parte de nuestra vida pero un dolor un viernes vivir la vida con la cara de viernes santo también está mal hay que vivir con la cara de viernes santo y con el alma de domingo de resurrección las dos cosas juntas porque quien sólo mira a la cruz y no vea al resucitado es como vivir sin esperanza por tanto las dos cosas son necesarias es como la cruz ay 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 me duele ay ay pues sígale diciendo ay que le va a doler más pero si yo digo ay ay señor te lo ofrezco me duele me cuesta pero lo voy a ofrecer por ti que más hiciste tú por mí lo ofrezco porque si no los hayes no son más que martillos que te das tú hasta que te entierras tú sola o tú solo es bien importante suena fuerte suena duro suena como que no tengo corazón y sin embargo probablemente aunque ustedes no lo crean tengo más corazón al decir esto que decirte no te preocupes no mira Dios no te quiere por eso estás sufriendo no porque te quiere por eso por eso estás ahí sufriendo y porque te ama como nuestro padre Dios a su hijo lo mandó al propio tormento porque lo amaba por tanto descubre hoy que esta semana santa es la semana de la misericordia sí pero del amor tan infinito de Dios que vuelve otra vez a decirte aunque seas un miserable ánimo levántate aquí estoy resucita vive la resurrección en tu dolor amén